¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tercera es la vencida! ¡Vamos! Bueno, estamos en Pasión Vázquez, estamos en la ciudad de Plotier, en la presentación de la Liga Argentina de Centro Español. Estamos con Agustín Yonan, un jugador nacido en Centro Español. Bueno, Agustín, contale a la gente cómo es para vos, venís de todo el proceso del Federal, como lo viene también Abuel Martínez y otros jugadores, y sos nacido en Centro Español, ¿cómo es para vos representar a El Parito? Es hermoso. La verdad que, bueno, lo dijimos adentro, fue una pregunta parecida también, pero la verdad que nos llena de mucho orgullo, como también a Nahue, cada vez que hablamos de lo mismo. Uno no se da cuenta de todo el proceso. Vos naciste acá, yo hice desde Cebollita hasta Juvenile, y bueno, como vos dijiste, soy formado acá, y también muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de las cosas, porque nosotros muchas veces planteamos el jugar TNA, antes cuando se llamaba TNA, lo veníamos como muy lejos, y la verdad que en la realidad de nuestro club, cuando nosotros éramos chicos, no nos acompañaba en ese sueño, pero ahora verlo, poder jugarlo acá, que sea en mi ciudad, que sea cerca de mi familia, la verdad que primero que me llena muchísimo de orgullo, y la verdad que mucha alegría también. Y a la vez con una presión linda, ¿no? Porque ya ha habido un cambio en tu juego, estás mucho más intenso, estás acoplado a lo que es el Federal, la Liga, fue un doble esfuerzo, ¿no? Saber que sos local y tenías que ganarte un puesto, ¿no? Claro, también, sí, sí, o sea, muchas veces, te veo hablar sinceramente de corazón, muchas veces antes pensaba que tenía mi lugar ahí porque era hijo del Centro Español, y imagínate la presión que tenía en mi cabeza, así que el doble esfuerzo, o sea, yo quería ganármelo, yo quería estar ahí por mérito mío, no por no llegar a pensar eso, no por, sí, sí, no llegar a pensar de que yo tenía que estar porque había nacido. Porque era nacido en el Juan. Claro, así que sí, el doble esfuerzo, la verdad que el trabajo, hay gente que no lo ve, pero el trabajo es enorme, enorme, nosotros pasamos casi ocho horas entrenando, y bueno, también le hiciste una pregunta así también a Nahuel, porque Nahuel también... Sí, sinceramente creo que se ha visto el cambio entre vos y Nahuel y otros jugadores más, la mejor en tanto en la defensa, en el ataque, o en los aspectos que por ahí no los tenían. Claro, sí, sí, o sea, a su vez la liga te hace aumentar tu nivel en todos los aspectos y te hace ser un jugador más completo, o sea, vos lo planteaste como completar el jugador y para jugar esa liga tenés que completarlo sí o sí, así que es un esfuerzo, el doble esfuerzo como vos lo planteaste, que era verdad, porque a su vez nosotros éramos jugadores de primera local jugando una liga nacional dos veces, el doble, el triple más exigente, así que... Y enfrentándote a jugadores por ahí que están tremendamente entrenados. Tremendamente entrenados y así... Y deben entrenar ocho horas, como decimos. Claro, y así, años haciéndolo, así que bueno, pero por suerte tenemos mucha presión y nos hace llevar al límite de nuestro entrenamiento, al límite de nuestra exigencia, nuestra autoexigencia, lo que nos hace ser competitivos a nivel nacional. Bueno, gracias, buena temporada y un saludo para San Pasión Vázquez. Bueno, un saludo para San Pasión Vázquez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.